It's me, you are now, the bitch Teclaro, con madres Pensé que era indestructible, que tenía pecho de acero Y que nadie lo iba a penetrar Que en cosas del amor no iba a llorar Pero llegaste tú, pero llegaste tú Y te di, todo el amor que yo tenía guardado muy dentro de mí Nunca me había enamorado como ahora estoy de ti Y ahora que no estás, no sé qué voy a hacer sin ti Y te di, hasta el último suspiro cuando me entregué a ti Hasta que quedé vacío, toditito te lo di Y ahora con tu adiós es cuando descubrí Que no soy tan fuerte como yo pensaba Que siendo invencible, lloré cuando te perdí Te perdí Pensé que era indestructible, que tenía pecho de acero Y que nadie lo iba a penetrar Y que nadie lo iba a penetrar Que en cosas del amor no iba a llorar Pero llegaste tú, pero llegaste tú Y te di, todo el amor que yo tenía guardado muy dentro de mí Nunca me había enamorado como ahora estoy de ti Y ahora que no estás, no sé qué voy a hacer sin ti Y te di, hasta el último suspiro cuando me entregué a ti Hasta que quedé vacío, toditito te lo di Y ahora con tu adiós es cuando descubrí Que no soy tan fuerte como yo pensaba Que siendo invencible, lloré cuando te perdí Te perdí Amor, yo te he dado lo mejor de mí Amor, como quiero estar cerca de ti Jamás olvidarme de tu corazón y volver a amarte así Saber que nunca volverás a mí Saber que nunca volverás a mí Sin ti no podré vivir lejos de ti Jamás olvidarme de tu corazón y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo Lo he guardado para ti Quiero entenderte a mi lado Y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo Lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado Y hacerte muy feliz Saber que nunca volverás a mí Sin ti Sin ti no podré vivir lejos de ti Y jamás olvidarme de tu corazón Y volver a mi corazón Y volver a amarte así Y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo Lo he guardado para ti Lo he guardado para ti Y hacerte muy feliz Y hacerte muy feliz Tú eres a quien quiero a mi lado Necesito tus besos Necesito tus besos para ser yo feliz Ya tengo muchas ganas de verte Y tenerte a mi lado Ya no me hagas sufrir Te entrego todo mi cariño Te doy toda mi alma Te doy mi corazón Si en ti se siente el mundo vacío Me siento tan perdido Necesito tu amor Si en ti se siente el mundo vacío Me siento tan perdido Necesito tu amor ¿Ahora qué voy a hacer Si no ves que yo quiero tu calor? Ven, entrégate a mí ¿Ahora qué voy a hacer Si no ves que yo quiero tu calor? Mi amor Que no ves que yo quiero tu calor Ven, entrégate a mí ¿Ahora qué voy a hacer? Si no ves que yo quiero tu calor? Mi amor Si no ves que yo quiero tu calor Ven, entrégate a mí ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Si no ves que yo quiero tu calor Ven entrégate a mí, ven entrégate a mí, ven entrégate a mí Cuando estés perdida en un mundo gris y ya no tengas a nadie a quien recurrir No importa que yo sea la última opción, cuando el destino trunce a un nuevo ilusión Cuando te sientas triste por cualquier razón y sientes que se agota tu respiración No olvides que existe un loco trovador que jura ayudarte en cualquier situación Si lo nuestro no pudo ser, contigo yo siempre seré No importa el tiempo o la distancia No olvides que siempre un amigo tendrás, con quien reír, con quien llorar No importarán las circunstancias, que yo estoy dispuesto a compartir Mi corazón, mi propia vida, si un día te abren una herida No olvides que siempre aquí estaré, seré como tu perro fiel, aunque no sigas siendo mía Seré como una sombra transparente, que solo quiere protegerte Como el amigo que aquí tienes en mí No olvides que yo sea la muchísima Cuando te sientas triste por cualquier razón Y sientes que se agota tu respiración No olvides que existe un loco probador Que pura ayudarte en cualquier situación Si lo nuestro no pudo ser Tu amigo yo siempre seré No importa el tiempo o la distancia No olvides que siempre un amigo tendrás Con quien reír, con quien llorar No importarán las circunstancias Que yo estoy dispuesto a compartir Mi corazón, mi propia vida Si un día te abre una herida No olvides que siempre aquí estaré Seré como tu perro fiel Aunque no sigas siendo mía Seré como una sombra transparente Que solo quiere protegerte Como el amigo que aquí tienes Tienes en mí No quiero ser el rey del mundo No sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Rico yo quería siempre estar Con tesoros no te puedo comparar Hay tantas cosas tan brillantes Hay tantas cosas tan brillantes Grandes casas y diamantes Palacios y lo alto Yo soñé Las riquezas yo dejé atrás Porque siento que algo simple Vale más Eres suficiente amor Con tus ojos que ahora están Alubrando mi vida No sé si un día sabrás No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riqueza que vale más No quiero ser el rey del mundo No sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Rico yo quería siempre estar Con tesoros no te puedo comparar Hay tantas cosas tan brillantes Hay tantas cosas tan brillantes Grandes casas y diamantes Palacios y lo alto Yo soñé Las riquezas yo dejé atrás Porque siento que algo simple Vale más No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riqueza que vale más Eres suficiente amor Con tus ojos que aún están Alubrando mi vida No sé si un día sabrás Lo hermosa que estás No hay riqueza que vale más Oh no No sé No sé No sé No sé No sé Solo tú me interesas Tú me escuchas con paciencia Tus grites calor Me llantes tu amor Me calma tu amor Solo tú me comprendes Te entregas con ternura Me siento feliz Al estar junto a ti Hermosa tu luz Eres mi sueño Hecho realidad Eres y serás Mi único amor Conocés mis defectos Deseos y anhelos Siempre serás para mí La razón de mi existir Y no viviré si tú no estás Solo tú me haces volar Siempre serás para mí Solo tú me haces sentir La fuerza de amor Entre tú y yo Siempre vivirá Eres mi sueño Hecho realidad Eres y serás Mi único amor Conocés mis defectos Deseos y anhelos Siempre serás Siempre serás para mí Siempre serás para mí Solo tú me haces sentir Solo tú me haces sentir La fuerza de amor La fuerza de amor Entre tú y yo Siempre vivirá Siempre Siempre Hay un corazón Que sufre por tu amor Llora en silencio Aguanta su dolor Aguanta su dolor Ese corazón Sabe que perdió Lo que más quería Se fue y lo abandonó Cada despertar Se pone a llorar Cuando se da cuenta Que tú ya no estás Este corazón Solo se quedó Porque ya no tienes A nadie quien amas Este corazón Como te extrañas Sangra por tu amor Y le haces falta Tenle compasión A este pobre corazón Y en silencio Aguanta su dolor Música 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 Hay un corazón Que sufre por tu amor Llora en silencio Aguanta su dolor Ese corazón Sabe que perdió Lo que más quería Se fue y lo abandonó Cada despertar Se pone a llorar Cuando se da cuenta Cuando se da cuenta Que tú ya no estás Este corazón Solo se quedó Porque ya no tienes A nadie quien amar Este corazón Como te extrañas Sangra por tu amor Sangra por tu amor Y le haces falta Que le compasión A este pobre corazón Y en silencio Aguanta su dolor Este corazón Como te extrañas Sangra por tu amor Y le haces falta Que le compasión Que le compasión A este pobre corazón Y en silencio Aguanta su dolor Este corazón Como te extrañas ¿Y en silencio Y en silencio Hasta el fin, mi amor Vuelvo a estar contigo Porque solo tú Es a quien yo quiero Vuelvo Porque no he encontrado a nadie como tú Porque nadie más me supo acariciar De esa manera como lo hacías tú Y hasta hoy no te he podido olvidar No he dejado de pensar ni de soñar Y ese es porque he decidido en volver Es que quiero que me quieras Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo Lo que hoy siento contigo Dame un poquitito más No te dejaré jamás Mi amor Vuelvo Porque no he encontrado a nadie como tú Porque nadie más me supo acariciar De esa manera como lo hacías tú Y hasta hoy no me supo acariciar Y hasta hoy no me he podido olvidar Lo he dejado de pensar Lo he dejado de pensar Lo he dejado de pensar y de soñar Y ese es porque he decidido Lo he dejado de pensar Es que quiero que me quieras Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo Lo que hoy siento contigo Dame un poquitito más No te dejaré jamás Mi amor Es que quiero que me quieras Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo Lo que hoy siento contigo Dame un poquitito más No te dejaré jamás Mi amor Me llenaba tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente se llena de tristeza Por no verte más Y yo haciendo el amor Te nombraron Sin quererlo yo Porque en todas busco Lo salvado De tu sexo Has pensado Has pensado La mujer La mujer Que debute tu cuerpo Que en cada rincón Sigue sobre un pedazo de piedra Ven 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 devórame otra vez, ven castígame con tus deseos más, que mi pecho arde para ti, ven devórame otra vez, ven devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti Te fuiste, mintiéndome en el alma tu desprecio, perdidos en tu alma mis secretos Juraste no volver, juraste no volver Pensabas que el mundo para mí se acabaría, le dabas a mi vida un escarniento, quitándome tu amor, quitándome tu amor Que esperabas que mi llanto no acabara, que esperabas y que todo en esta casa se llenara, como tú la abandonaste aquella vez Que esperabas que mi vida todo entera se me fuera, arrastrando la tristeza de tu adiós Es tarde ya Es tarde ya Te fuiste, mintiéndome en el alma tu desprecio, perdidos en tu alma mis secretos Juraste no volver, juraste no volver, juraste no volver Que esperabas que mi vida todo entera, que esperabas que mi vida todo entera se me fuera, arrastrando la tristeza de tu adiós Es tarde ya Es tarde ya Es tarde ya Gracias por ver el video.